¡Opa! ¿Qué están viendo? Sí, te estamos mirando, vale, estamos en el parque, vemos a Nichikata, a Takagi y su hermosa hija Chi. Vale, qué bonita familia la verdad. Parece que ella quiere saltar la cuerda. Takagi se pregunta cuántas veces sea capaz de hacerlo. Nichikata responde, ya que nunca lo ha hecho antes. Yo diría que si lo hace al menos 10 veces, sería algo asombroso. ¿Qué? Yo no diría eso. Yo creo que Chi sería capaz de hacerlo al menos unas 20 veces. Vale, Takagi si le tiene bastante fe a Chi. Eres demasiado adorable. No hay forma de que sea capaz de hacerlo tantas veces. Vamos Nichikata, un poco de fe, ¿no? Es tu hija. En ese caso, ¿qué tal si apostamos sobre ella? ¿Será capaz de hacerlo 20 o no? Papá Nichikata acepta lo que propone. Vale, parece que escucho la apuesta. Si pierdes, voy a despertarte peñizcándote la cara. Muy bien por no tener fe, me parece bien. Y bueno, a Nichikata no le gusta esa idea. Bueno, también que te levanten con peñizcones es bastante incómodo la verdad. Yo sí me enojaría. Vale, y si Takagi pierde, Nichikata puede despertarla de la manera que él quiera. Ok, el trato está aceptado. Vale, Chico confianza dice, vas a ser despertado por peñizcos. Lo dice con mucha confianza, ¿eh? Vamos a ver qué tal le va. Aquí vamos, Takagi la apoya. Nichikata ya se cree ganador. Dice, me pregunto cómo la voy a despertar mañana. No te confíes, campeón. No te confíes, ¿eh? Y empieza la acción. Vamos, Chi, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. No lo hace mal. No lo hace para nada mal. Wow. Nichikata piensa, ¿realmente es buena? Bueno, generalmente, Takagi es quien tiene más información que Nichikata y por eso ella gana. Takagi debe saber cositas de Chi que nosotros no conocemos, ¿eh? Vale, parece que Chi le bajó bastante el ritmo. Ya se está cansando. Nichikata celebra la victoria. Vamos, Chi, tú puedes. Vamos, vamos, diez, vamos, diez, vamos, tú puedes. Once. Wow. Nichikata se empieza a asustar. Y cuando vive en el 13, hay un pequeño resbalón que provoca el susto de Chi, pero también el susto de su padre. No quiere que le pase algo. Wow. Y hace una carita, pobrecita. Se reconoce la victoria de Nichikata en esta ocasión, pero es una victoria un tanto agridulce. Bueno, papá Nichikata se levanta, Benchi. Te voy a dar algunos consejos. Luego lo intentaremos una vez más. Vale, papá Nichikata, que es profesor de educación física, apoyará a su hija, me parece muy bien. Y estamos listos para un segundo asalto, una revancha, por así decirlo. Opa, eres un padre muy adorable, ¿no es así? Supongo que lo dijo Takagi. Y bueno, Chi empezó de nuevo. Y parece que en esta ocasión, sí logró más de 20, ya que al día siguiente, Nichikata fue peñezcado para levantarse. Y bueno, hasta aquí este encantador capítulo. Gracias por escucharme.